La Tertulia del Día de Mañana La Tertulia del Día de Mañana La Tertulia del Día de Mañana Ahora está incrementando tejido, papel maché Tenemos una gran variedad de talleres Aparte de los apoyos de tareas Y la atención a las personas con discapacidad Pues vamos con más información de lo que ocurre en nuestro San Miguel de Allende Gonzalo González, secretario del Ayuntamiento Habla de la convocatoria a juez municipal Que está vigente para todos los interesados Decirle a todos los interesados En la sesión pasada de lunes Se aprobó la convocatoria para el nuevo juez municipal Decirle a todos los abogados interesados en el tema Que acudan a Secretaría del Ayuntamiento Para que les demos las bases de la convocatoria Y de esta manera tengamos la posibilidad En las siguientes sesiones De aprobar el nombramiento del nuevo juez Así que todos los abogados interesados Que tengan experiencia en la cuestión administrativa Que por favor se acerquen a Secretaría del Ayuntamiento A pedir la convocatoria a las bases Para que se postulen como juez municipal Y ya el Ayuntamiento decidirá Pues quién será nuestro nuevo juez Pero que se acerquen para que Pues tengamos ya nuestro nuevo juez municipal Y esto es desde luego muy importante Para tener la seguridad Que un juez está pues ya nombrado por el ayuntamiento Y pues que se acerquen Que los esperamos en la Secretaría del Ayuntamiento ¿Cuáles son las funciones del juez municipal? El juez municipal se encarga de vigilar La legalidad de los actos de la administración Es decir, es un control de legalidad De los actos que emite la administración municipal Cualquier acto de autoridad De cualquier dirección Del presidente municipal O del mismo ayuntamiento Son revisados por O que afecten a un particular Y que el particular se sienta inconforme con ese acto Tiene la posibilidad de acudir Ante este juez municipal Para que el acto que él considera Que le afecta Pues sea revisado Ese es lo que hace un juez municipal Por eso es tan importante la labor Ya se acercarán los interesados ahí con ustedes Pero ¿Cuáles son las bases? Pues en principio que tenga que ser abogado Que tenga experiencia en la administración Pública Que preferentemente Que tenga especialidad en derecho administrativo Esos son los requisitos más importantes Que obviamente que tenga buena reputación Que no haya sido miembro de algún partido político O dirigente de algún partido político Todos estos requisitos Esos son los más importantes Pues ahí está Si usted quiere participar Para ser juez municipal Pues ya está Vigente la convocatoria Para cualquier interesado Obviamente es alguien Que sea abogado Ese es el perfil Asimismo el secretario del ayuntamiento Comenta sobre la estrategia de seguridad Que se va a implementar En el municipio Escuche usted Esto está muy interesante Desde hace un mes Un mes y medio Se hizo toda una estrategia nueva de seguridad Con la policía de proximidad Se tiene a los elementos de policía En todas las colonias Acercándose a los presidentes de Colono A los representantes A los líderes de cada una de las calles Teniendo más cercanía con la gente Que es donde debemos estar pendientes Estamos muy pendientes De las colonias que sabemos Que son conflictivas en nuestra ciudad Y para darle seguridad A la gente de bien De nuestro municipio Es toda una estrategia integral No nada más Más policías Se tiene presencia Como tú has visto En las glorietas En los semáforos Perdón En las glorietas En los cruceros En las salidas de San Miguel de Allende Pero también en las colonias En las colonias Se hacen rondines Casi cada 20 minutos Y tenemos presencia Pues para responder A cualquier eventualidad En no menos de No más, perdón De cinco minutos Así ha sucedido Desafortunadamente Ha habido casos En los que Hace algunas semanas Pues hubo algunos eventos En algunas colonias Nosotros respondemos Inmediatamente Pero es complicado Responder A cuestiones De ejecuciones Tan directas Contra una persona Que desde luego Lamentamos mucho La muerte De cualquier persona Pero es complicado Cuando van directamente Contra alguien Y ahí es Inclusive también Hemos llegado A los cinco minutos Ahí es donde nosotros Le pedimos a la ciudadanía Que coopere con nosotros Que nos dé información Porque ha pasado Que llegamos Después del evento Y nadie nos Tal vez Igual por temor Pero nadie nos Sabe informar A quién vieron Qué fue lo que pasó Si vieron una camioneta Si vieron una moto Qué caracterías Tenía la persona Que Hizo Este Evento Ahí sí le pedimos Mucho a la ciudadanía A su cooperación Que inclusive De manera anónima Nos informen Qué es lo que vieron Pues para nosotros Dar resultados También en ese sentido Pero estamos Reforzando En todas las Colonias En las colonias Que han ocurrido Estos hechos Está presente Unidades de seguridad Pública Cercanas A donde han ocurrido Los eventos Y pues Esto ha impedido Que se sigan repitiendo Tenemos La ciudad Pues reforzada Las entradas Para que no Gente de otros lados Vengan a Querer hacer aquí Sus fechorías Es decir Estamos Con presencia En toda la ciudad Y también Desde luego En las comunidades Donde hay festividades Damos rondines También De manera Rutinaria En algunas comunidades Grandes Es decir Estamos Trabajando al 100% En lo que respecta A seguridad pública Pues ahí El secretario Del ayuntamiento Nos habla Sobre la estrategia De seguridad Que se implementa En el municipio Para trabajar Pues como Todos sabemos En estas situaciones Donde la gente Se siente afectada Por la falta De seguridad Y así es como Está trabajando El municipio Para tratar De contrarrestar A estos delincuentes Vamos ahora Con Gonzalo González Da a conocer Que se trabaja En echar a andar El centro de control Y comando C4 Con lo que se tendría Mayor y mejor atención Ya que se han dado Varios robos A casas de habitación Y de autos Claro Sí En este sentido Sí Lo que ha dicho El presidente municipal Nosotros no ocultamos Cifras No ocultamos Hechos Sí ha habido Robos En casas de habitación Y a vehículos Ahí llega gente Pues de otra ciudad Que Pues son expertos En este tema Lo que nos Ocupa a nosotros Pues es estar El pendiente De que no ocurra Afortunadamente En Posiblemente El mes que entra Ya Tengamos nuestro Centro de control Y comando Al 100% Y lo podamos Echar a andar ¿Qué va a significar eso? Pues que Todas las Cámaras Que actualmente Existen En San Miguel Que son alrededor De 220 Más otras Que vamos a comprar Estemos Ya monitoreándolas Por parte De esta administración Actualmente Las cámaras Que existen En el municipio Pertenecen O son monitoreadas Por gobierno Del estado Y eso Nos atrasa Un poco Porque nosotros Tenemos que pedir La autorización A Guanajuato Para poder revisar Las cámaras Ya cuando Este funcionando Al 100% El C4 Nosotros Municipio Podremos revisar En tiempo real Las cámaras Y ver Donde se estén Cometiendo Los hechos Y de esa manera Responder Más rápidamente De las 220 Pues tendremos 220 ojos Más en la ciudad Más las que vamos A comprar Estamos también Por Aprobar en ayuntamiento El reglamento De estacionamientos Donde se les va A obligar A todos los estacionamientos Y a los centros Comerciales A que pongan Cámaras Lectoras De placas Donde nosotros Tendremos todavía Más ojos Para poder Hacer de San Miguel La ciudad Más segura Del estado Esto nos va a permitir Pues responder Mucho más rápido En tiempo real Ver lo que está Ocurriendo En las calles De San Miguel Y no que este tipo De hechos Que suceden En cuestión De minutos Pues los podamos Atender de manera Inmediata Es un gran esfuerzo Va a ser uno De los C4 Más importantes Del estado Que tendrá Pues una Una respuesta Mucho más rápida Para todo lo que ocurre En San Miguel En San Miguel De Allende ¿Para cuándo Estaría funcionando El C4 Está en un 90% Falta Algunas Cámaras Algunos monitores Ya es cuestión De mobiliario Y de conectar Y conectarnos Al C5 Para que podamos Monitorear Posiblemente No quisiera aventurar Mucho Pero posiblemente El mes que entre Ya estemos listos Pero yo Estimo Que entre El mes que entra O este Mayo Ya estaremos Funcionando Al 100% El C4 Lo cual de verdad Este Pues va a traer Muchos beneficios Y mucha más seguridad Para la ciudad Pues ahí ya tratando De aprovechar Toda esta tecnología Que es este Centro de Control Y Comando C4 Que están todas las cámaras Toda esta implementación Que pues Se han manejado La verdad Por parte del Estado Y eso pues a San Miguel No le sirve Lo que quiere el municipio Es que ellos ya puedan manejar Toda esta tecnología Para poder Darle mejor seguridad A nuestra ciudad Esto está bien Hay que aprovechar La tecnología Que se ha gastado Mucho dinero Y de verdad No se utiliza Pues muchas veces ¿Para qué? Para que digan Ya pasó por ahí Por la cámara Ya le corrió Hace cinco horas Pues no tiene ningún caso El chiste es que En el momento Que están pasando las cosas Esta tecnología Se pueda utilizar Eso es lo que está buscando La autoridad municipal Para darle una mejor seguridad A nuestro municipio Autoridades municipales También llevan a cabo Reuniones Con la intención De planear El operativo De seguridad A implementarse Durante Semana Santa Distintas direcciones Y áreas De la administración Municipal Realizaron la primera reunión De planeación Rumbo a la operatividad De Semana Santa Para garantizar Que la movilidad Seguridad Y desarrollo De las distintas tradiciones Propias de las fechas Sucedan sin incidentes La Secretaría De Seguridad Pública Tránsito Municipal Y Protección Civil Resguardarán Los contingentes De las diferentes procesiones Que serán El 17 18 Y 19 De abril Aunque las actividades Relacionadas A la semana mayor Comenzarán Desde el viernes 12 De abril Con la festividad De la Virgen De los Dolores En días posteriores La Comisaría De Tránsito Municipal Emitirá el anuncio De las calles Y avenidas Que serán Causa de cierres Y desalojos Horarios Y las desviaciones O inhabilitaciones De las rutas De transporte Protección Civil Continuará Sus recorridos De inspección En balnearios Y centros recreativos Para cerciorarse Que las medidas De seguridad Sean las adecuadas Para atención A transeúntes Instalarán Dos centros De comunicación Que funcionarán En dos turnos Respecto al comercio Popular En plazas públicas Y ambulantaje La Dirección De Servicios Públicos Y Calidad de Vida Regulará los permisos Dimensiones De puestos Ubicación Horarios Y zona de carga Y descarga Los estacionamientos De la periferia Serán habilitados Para los vehículos De los visitantes Y evitar un conflicto Vehicular En la zona patrimonio Ya que no habrá acceso Durante Semana Santa Únicamente para residentes Proveedores Y quienes cuenten Con cochera Que previamente Soliciten su identificador El Consejo Turístico Será el encargado De divulgar La información De vialidades Y accesos A las cámaras Restauranteras Y de hoteles Que a su vez Repliquen Con sus clientes Ahí está el trabajo Que se va a realizar En cuanto a la seguridad En Semana Santa Llegan muchos visitantes Todo se pone más difícil Y pues ya están trabajando Sobre este operativo De seguridad De implementarse Durante toda La Semana Santa Y nosotros También le queremos Platicar Hombre Leticia Fernández Es la presidenta Del patronato De Cruz Roja Habla de la forma En que la gente Colabora en la colecta Y aclara Que los únicos servicios Que se cobran Son los traslados Programados Si se Suman a nosotros A nuestra colecta Porque realmente El trabajo de Cruz Roja Se ve El trabajo de Cruz Roja Lo tiene la población Y como yo siempre Ya les he dicho ¿Verdad? Digo Tenemos Pues toda la vida De que Cruz Roja Es una institución Internacional Y siempre tenemos Los mismos lineamientos La misma misión Toda la Cruz Roja No hay muchas Cruces Rojas No hay la La de San Miguel La de Zacatecas La de México La de España La de cualquiera No es Es una sola Cruz Roja Con los mismos estatutos Con el mismo protocolo Y la misma misión También Entonces El trabajo Que hace Cruz Roja Lo nota La población Lo siente Y lo tiene La población De tal forma Que pues somos Afortunados De que si se suman Con nosotros Y Y por ahí Este quisiera Hacer una Una Pues aclaración Hubo Hace una semana Una cosa así Este aquí En la En tus noticias Hubo la llamada De una persona Que decía Bueno Algo Habló sobre la Cruz Roja En realidad Yo no lo escuché Pero si me Me pasaron el reporte Para cuando yo Hablé aquí A la radio Para poder explicar Lo que él Necesitara Este saber Sobre Pues lo que él Tuviera la duda Pues ya desgraciadamente Ya no estaba en la línea La situación es que dudaba Sobre la Cruz Roja Porque hablaba De que nosotros Cobrábamos los servicios Y realmente no es así Los servicios de emergencia Son totalmente gratuitos Y esos han sido así Toda la vida Ahora por supuesto Si alguien quiere Un traslado programado Que no sea una emergencia Yo quiero que me lleven En una ambulancia Para ir Pues Más cuidado Con dos paramédicos Este a mi servicio Y que no vaya a pasar Ninguna Ningún problema Durante el trayecto Para llegar yo A un hospital Pues esos sí Son cobrados A Celaya Inclusive locales Cuando son Traslados Este Programados Pues esos Los tenemos que cobrar Porque Pues imagínense Nada más O sea En realidad Nosotros Estamos Lo gratuito Es únicamente Las emergencias Te caíste Del tercer piso De tu casa O de donde sea O sea Este Pasó alguna cosa Te está pasando Un Exacto Un problema Este Te atragantaste Y estás No puedes respirar O cualquier problema Que pudiera haber En la casa Que ponga en peligro La vida De forma inmediata De forma inmediata Ahí estamos nosotros Y gratuitamente Cuando usted está muriendo Poco a poco Entonces no Ahí sí hay un traslado Bueno Este Cuando es una medicación O una cosa así Este Nosotros Ese es nuestro Es un servicio Cuando alguien lo requiere Y lo paga Para un momento Vulnerable De 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 esa persona Y estamos para eso Para ayudar Y realmente Cuenten con nosotros En los servicios De emergencia Pero sí les quiero decir De repente Nos Nos llaman Por un dolor de estómago Y quieren que los llevemos Al hospital De la comunidad Ahora y media De aquí Vamos a decir Ese tipo De servicios Nos limitan Un poco A poder Dar un servicio Realmente Necesario De una persona Que verdaderamente Está en peligro Su vida Y yo quisiera Pedirle a toda La población Que fuera Más consciente En realidad De cuando Llaman A la Cruz Roja Cuando verdaderamente Esté en peligro La vida De una persona No cuando Me duele el estómago O me duele la cabeza Porque Pues bueno No podríamos O sea Ni con Dos mil guardias Este Trabajando ahí En la Cruz Roja Podríamos atender Todo ese tipo De De llamadas Entonces cualquier emergencia Inmediatamente Llega a Cruz Roja Cuando es un traslado Ya todo está programado Y todo eso Ahí sí hay un cobro Y de eso también Se mantiene en Cruz Roja Esa es la verdad Cuando Claro Esos ingresos Son recursos Que nos permiten Completar La cantidad Que nosotros Necesitamos Mensualmente Para poder operar Las emergencias Gratuitas Porque son bastantes Pues Leticia Fernández Trabajando por Cruz Roja Con todo un equipo Muy importante Y de verdad Sí cuando las emergencias Se dan Pues una vida Nunca se puede Volver a recuperar Sea un pariente Un amigo Alguna persona No conocida Quien sea Cuando hay una ambulancia Allí equipada Y puede salvar La vida de alguien Pues eso Con que se paga Eso ya no Nadie Con todo el dinero Del mundo Vamos a recuperar A una persona Que en un momento De emergencia Necesite toda la atención Para poder ser reanimado Para que después Se le puedan hacer Pues los demás trabajos En cuanto a su salud Para poder recuperar La vida Lo más normal Que se pueda Sin embargo Pues muchas veces La ambulancia No puede estar ahí O no puede estar Tan equipada Como debería de estar Y eso Pues es por lo que Se pierden muchas vidas Por eso es tan importante La labor de Cruz Roja Que esté ahí En el momento Con la ambulancia Bien equipada Para salvar esas vidas Que cuando la vida En ese momento Se pierde Pues cómo la va usted A recuperar Ahí si no hay Para atrás Ahí si no hay Para atrás Por eso es que Es muy importante También Manuel Del Ángel De Cruz Roja Da a conocer Las cifras De los servicios Realizados En 2018 En el 2018 Cerramos con una cifra De 6169 servicios De los cuales 622 Fueron servicios Con una cuota De recuperación Aquí involucran Los traslados De terapia Los eventos especiales O contrataciones De ambulancia Hablamos de que En ese El resto Que fueron 5547 Fueron los servicios Que se dieron Enteramente gratuitos Dentro de lo más relevante Tuvimos cuatro atenciones De pacientes De paro Cardiorrespiratorio Que se entregaron Con vida Al hospital general Tuvimos 54 intervenciones De soporte Cardiaco avanzado Esto también Se debe mucho A la capacitación De la población civil La asistencia En pacientes Con problemas De infarto O problemas cardíacos La llamada oportuna Y el reconocimiento Nos ayudó A atender Estos 54 servicios En un nivel avanzado Y pues Dentro de la población San Miguelense Pues es casi El 80% Quien más Se ha atendido 200 turistas Nacionales Se atendieron En ese año Y alrededor De 51 pacientes Fueron turistas Extranjeros Entonces La mayor parte De los servicios Se están brindando A la localidad La mayor parte De los servicios Son gratuitos Y bueno El principal Atención Toda la atención Lleva desde Un cuidado Médico Del manejo De las vías respiratorias Un monitoreo Directo De corazón Una evaluación Detallada De problemas cerebrales Que puedan También desencadenar Un evento vascular Cerebral Y pues bueno Todo eso Gracias al equipo Con el cual Actualmente Estamos contando Para el desempeño De los servicios Pues ahí está la información Que nos da Manuel del Ángel De Cruz Que ahí en Cruz Roja Hace un trabajo Muy importante Y ahí están Los servicios Que han realizado En el 2018 Cada vez incrementan Más La ciudad ha crecido Y de verdad Con todo el turismo Con todo lo que viene A San Miguel De Allende Pues son muchos Los servicios Que tiene que dar Cruz Roja Y pues no hay Recurso que alcance Así que ahí están Las cifras Para que usted Conozca todo el trabajo Que realiza Cruz Roja Y volvemos a repetir Salvar una vida Eso Quien Lo El hacerlo Es muy importante Una vida Que se salva Pues después De que una persona Fallece Pues ya no hay Ni para donde hacerse Asimismo Cruz Roja Invita al inicio De la colecta anual 2019 Que se llevará a cabo Este fin de semana En la plaza cívica El 30 de marzo Este próximo sábado En la plaza de la soledad Frente al oratorio Ahí lo que es la plaza cívica Pues a las 11 de la mañana Nos acompaña Nuestro presidente municipal La señora Susy Chauvet También Este Estarán con nosotros Ese día Y arrancamos colecta Tenemos una meta alta Muy alta Ahora Pues el año pasado Casi llegamos a los 700 mil pesos Sin embargo Ahorita tenemos La meta de 800 mil pesos Así es de que Y recordemos Ese Esa Esa recaudación La necesitamos Para poder Completar Nuestros gastos mensuales Que tenemos que hacer Para poderle dar El servicio A la población Necesitamos Ese Esa Ayuda De toda la población Y recordemos La Cruz Roja Somos todos Nosotros la operamos Nada más Y créanme Que hacemos Nuestro mejor esfuerzo Y nuestra mejor intención Es de gastar Cada peso Que realmente Vaya A la población Todo lo que se recaude En colecta Va a dar Específicamente A una cuenta De socorros Y eso Y eso No va A ningún Otro lado Más que Para gasolina De las ambulancias Mantenimiento De las ambulancias Material médico Que se utiliza En las ambulancias Y es para Toda la operación De las emergencias Es decir Que Lo que recaudemos En colecta Se devuelve A la población En forma De servicios médicos Gratuitos Así es de que Pues realmente Yo invito A toda la población A que nos acompañe Este sábado 30 A las 11 de la mañana Arrancar colecta Y créanme Que todos Los 246 Voluntarios Que somos ahorita Estamos haciendo Nuestro mejor esfuerzo Somos voluntarios Tenemos en la nómina Únicamente A 21 personas Los demás Todos No cobramos Un centavo Imagínense Nada más El capital humano Que tenemos ahí O sea Lo que costarían Esos 220 Personas De más Pues simplemente No se podría Dar ese servicio Si llegásemos A pagar nosotros Algún sueldo De alguna manera Así es de que Realmente Estamos haciendo Nuestro mejor Esfuerzo Y bueno Creo que cumplimos Con las metas De Cruz Roja Que es una institución Pues verdaderamente Muy aplaudida Internacionalmente Por la labor Que hace Los esperamos A toda la población De veras Los esperamos Y esperamos Ese pesito De cada uno O lo que puedan dar Creo O que le echen Más a la alcancía Porque verdaderamente Lo necesitamos Para poder brindar El servicio De emergencias Si lo necesitamos Así es de que Yo los invito A que se solidaricen Con Cruz Roja Y bueno Pues estamos Para servirles A toda la población Gracias por veras Gracias.